Oh, está bien. Yo creo que con eso... Uy, ¿qué es esto? Anillo de amistad. Déjame ver... ¿Yo puedo equipar eso? ¿Y a quién? Complementos. Ah, mira todos los que tengo, yo no me he dado ni cuenta. Ok, este dice, puntos de vida restaurados al revivir a un compañero, más 29%. Nice. Al curarse uno mismo sin usar pociones. Ajá. Este me sube la fuerza. Este me sube el máximo de vida. Este también, lo mismo. Este también me sube la fuerza. Tengo varios de este mismo. Piedra de ataque, ¿qué hace esto? Daño de ataque automático, 20% más. Yo creo que voy a usar este por ahora. Y a ver a qué le puedo equipar a ella. Ella no tiene nada. Así que vamos a subirle un poquito de fuerza. Y vamos a subirle... Para que me suba los ataques también, 20%. Vamos a dejarlo así por ahora. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. Vamos entonces a ir a nuestro destino. Si es por mí, yo exploro todo esto antes de llegar allí. Porque así soy para mis RPGs. Come out, come out. Puedo ver el mapita rapidito. De hecho, mírate, aquí hay, aquí, ¿qué hay aquí? Planicie de Garante. Aquí hay un símbolo de pregunta. Vamos allá, vamos allá, vamos, vamos, vamos allá. Qué hablo, qué brutal. Con razón este juego tiene que correr a resoluciones por debajo de... Si mira para allá, todos esos polígonos ahí siendo animados a la misma vez. Que no es una foto. ¡Ah, esa música! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Socorro! ¡Licones y Liron quieren comer a mí! ¿Estás bien? No temáis. Podemos echar una mano sin problema. ¿Eh? ¿Amigos quieren ayudar? Sí. Gracias a amigos. Tienen que derrotar Glicones y Liron y proteger el cargamento mío. Cargamento está importante. Yo cuenta con ayuda de amigos mucho. ¿Nos encargamos de esto, Rex? Pues sí, si trabajamos juntos no hay desafío que se nos resista. No pon en apuros. Aceptada. ¿Marcar como misión activa? Pues sí. Estamos ahí al lado. Si quieren un lago, ellos van a obtener uno. ¿Por qué se acabó la música de batalla de momento si todavía estamos ahí? No me digas que va a llamar más los lobos de esos. Toma. Escripción actualizada. Oh, subió de nivel. Mira esos pavos. ¿Qué carajo es ese? Ok. Los hemos solucionado en un abrir y cerrar de ojos, si es que somos la caña. Mi señora, a veces conviene ser más modesto. Uy, uy, uy. Tu nini pasa miedo un rato. Gracias por ayuda, amigos. Yo alegre que nada malo pasa a cargamento. Yo quiero saber más. ¿Tú no, Rex? Claro que sí. ¿Eh? Amigos curiosos sobre cargamento. Es lleno de maquillaje, globo y suavizante a la savia y cosas. Yo transporta cosméticos especiales gormotas hasta Torigor. Ya veo. Si no llega a ser por amigos, todo cargamento se zampan los monstruos. Por eso, amigos, toman unas muestras de regalo como gracias. Pero, shh. Es tapadillo. ¿Verdad? Es que yo no tiene cosas más que daros así. Bote pronto. Gracias. No, no. Gracias tú. Ok. Ok. Ajá, ajá, ajá. Me dieron 400 de oro. Experiencia de 140. No está mal, no está mal, no está mal. Ok. Uh. Y ese logro superado como si fuese un logro, como si fuese un trofeo, un achievement. Bueno. Vamos a dejarnos de... Comedra de mierda y vamos a nuestro destino. Oh, mira. Otro sitio para sacar cosas. Vamos. Vamos. Ok. ¿Ese mono me atacará? Oh, sí. Singután tamborídero. Ok. Ya lo da duro. Da duro el mono. Coño. Diablo. Por ahora, el sistema de combate está mejorando, ¿no? Pero es como que el punto es mantenerte con vida, ¿no? Estar pendiente a la vida. Hacer el anchor shot para sacar pociones. Atacar por detrás. Y atacar por el lado con este. Y obviamente hacer las combinaciones. Ese mono se parece a la blanca de Street Fighter, por lo debo tener razón. ese mono se me parece a blanca de Street Fighter. Noto que cambia Dame pociones Otra poción Damela, damela No, le di por al frente Oh, brutal, bomba de vapor No te pongas, mono, no te pongas Toma No te pongas, mono Mono, no te pongas, mono Ay, ahora tengo otro cabrón encima Bueno, está bien, este se murió, este se murió Toma Ay, dame, dame, dame Qué lindo se ve el juego Mira qué chulo se ve Lo derrotaremos con el poder de la amistad Mira, cabrón Cájate en tu madre Qué charro Edor Uy No quiero saber a qué huele Toma Ok Saca dorsal, dorsal, dorsal No, atrás, atrás, atrás Toma Pociones, pociones, pociones O Este cabrón nos va a matar Obligado Ay, vamos a morir Vamos a morir ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Ay, cabrón! ¡Pociones! Cabrón, voy a morir Voy a morir Ok, qué bueno ¡Cállate! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Me he morido! Ok Bueno Una cosa buena que tiene este juego es que No, me pregunto qué pasa si me tiro por ahí Una cosa buena que tiene este juego es que No hay game over Tú en realidad no corres un riesgo muy grande tratando de experimentar Y ver si puedes matar monstruos más grandes O sea Pierdes tiempo Y como pueden ver me volvieron a la parte de atrás de la tabla Pero No hay problema Yo lo que voy a hacer es que entonces voy directamente a mi A mi destino Y dejamos entonces esas aventuras arriesgadas para más tarde Oh, mira que hay otro punto De recolección Mira, ahí hay otro punto Uy, no me atrevo, mira que grande está eso No, 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 no No, yo no, no, no Me voy a ir Árbol guía ¿Qué tenemos aquí? Otro punto Flora Haga una esposa 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 Parece que lo pude sacar con la ayuda de la habilidad de uno de estos Del perro ese, no sé Y en una de las noches Y en una de las noches Calma Qué lindo todo Qué lindo todo Uy, ¿no puede caminar hasta allá? Me pregunto si sí Oh, sí se puede Oh, sí se puede Y mira Ahí hay algo Ah, yo quiero ir para allá A ver, ven por qué este tipo de let's play a mí no me va bien Muchas moneditas Ey, espérate ¿Alguien acaba de tirarse? Mira, no puedo coger la moneda No es justo Oye Mire ese mono feo Nivel 81 Diablo Nivel 81 Tú tienes que estar jodiendo Espérate Nivel 18 Y ahí hay un punto de recolección Justo al lado De ese pajarraco que está ahí trepado Yo creo que... No 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 Vámonos Espérate Ah, no, es este Está bien, está bien Me asusté Me asusté Pensé que me había... He apuntado Era el... He iniciado la batalla Era el pajarraco raro Raro ese Nota Est Har Justa ¿He ¿Vanó? ¿Vanó? ¡Aquraway! ¡Sí! ¡Aquraway! ¡Toma! ¡Flame! ¡Novie! Pero, yo no quiero pelear contra la cosa esa, así que vamos a irnos por acá primero. Uy, esa ciudad se ve súper grande. Chip de hoja lata. No, no, no. Yo como que me perdí. Me perdí bien, bien perdido. Puedo jurar que para acá había visto algo brillando. Quería venir a verlo primero antes de coger lo otro, pero... Mira, sí, allá arriba hay algo. Yalo, pero mira ese, nivel 42. Ay, vamos para acá primero. Vamos a coger esto primero porque es que tengo miedo. ¡Wiii! Me metí un... mameyaz. ¿Junto recolección? Ok, ¿y qué es esto? Kawawa. ¡Buenas! Hola, Pong. ¿Admiradores dan caminata para venir a ver a Kawawa? ¡Qué duro es ser popular! Todo bien. ¡Oy, oy, oy! ¿Qué amigos no han oído hablar de Fraternipón los 12? Claro que lo conocemos, no nos suena de nada. ¿En serio que amigos no conocen? ¡Kawawa queda muerto! Fraternipón de los 12 lugares de bebercio más selecto de todo Argentum y famoso por zumo chispeante. Kawawa es el hermano Pong más joven de todos y dirige negocio. En estos momentos todos hermano Pong recorren mundo en busca de nuevos ingredientes para zumo super innovador. Kawawa ha encontrado ingredientes rico rico aquí, serpiente voladora. Así que pronto devuelta a Argentum. Zumo a base de serpiente voladora 100% natural con escamas y todo va a romper moldes. ¿Ah, sí? En fin, yo despido por ahora. Si amigos ven otro hermano Pong, dicen hola Pong de parte de Kawawa. Oh, se fue. Me pregunto si este es el inicio de algún... De algún quest. Vámonos por acá. Ok. Hacerse daño de caída no... No impacta mucho nada en realidad. A no ser que caigas y te hagas mucho daño. Y uno, o te mates. Ahí sí te jodes. O dos, te hagas daño y justo ahí actives una batalla. Y en ese caso te vas a quedar con el daño en la batalla. Si no se activa una batalla, pues la vida vuelve a subir rápido. Así que... No está de más a veces. Ay, diablo. Mira esos monstruos. Están como que bien... Bien fuertes. Me pregunto si me dejarán pasar por aquí sin tocarme. ¡Ven, ven, ven! Flora heals an aching soul. Ah, qué bien. Está bien fuerte ese, ¿no? Siempre hay uno que se queda pillado detrás del... Del cofre, ¿o qué? Wow. Este juego tiene... Tiene una grandeza. Mira, ahí hay otro punto. Ya lo, a este nivel... A este punto... Bueno. Yo dije que me iba a ir al pueblo, pero creo que... Hay más, hay más que ver, hay más que ver. Mira esto. Cilindro normal, vamos. ¡No! 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 ¡Qué porquería! Yo esperaba que todos fueran la... La... La X. La X. La X hizo de día y todo. Está bien, no estuvo tan mal. Por lo menos me dieron algo. Bueno, vamos allá. ¡Molcán Marguel! ¡Toma! Está bien. ¡No! ¡What the fuck! Eh... Eh... Me maté. Sí. Eso pasa. Sí. Eso pasa. Sí, loco. Ella se ríe, qué pendeja. Ok. Vamos a seguirlo. No, no. Ahora sí, lo prometo. Esta vez sí voy al... Al pueblito. A la aldea. A la ciudad. Al town. Vamos por acá. Pa, 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 pa. Estoy seguro que cuando entremos al town vamos a activar algún... No, 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 no. No, no, no. Corran, corran. De nivel 18. Peligro. Si es el mono. ¡Eh, a diablo! ¡Es en serio! No puede ser. No puede ser. Ah, también. No estoy tan lejos. Eh, ¿dónde quedé? Me desorienté, me desorienté. ¿Dónde estoy? Mira, vamos a subir por aquí. Hay que tener cuidado, ¿no? Si tú no quieres pelear con nadie, ¿eh? No les pases por el frente. Mira, ahí hay otro punto de record. Es que, oye, es difícil... Es difícil de aguantarse. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? Piedra dado. Mira qué lindo y glorioso se ve ese león ahí. No, 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 no. Ok. ¿Cuándo llegaré? Me imagino que algún día llegaré. Si es que me lo permiten, los puñeteros monstruitos estos. Ok. La música, qué linda. Pa, 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 pa. ¿Ya estamos llegando? Está bien lejos, coño. Mira, otro coso. Este que ya lo habíamos visto. No, ya lo habíamos visto. Ahí hay uno nuevo. Me imagino que me van a dar madera o algo así. ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? ¿Qué estamos aquí? ¿Por dónde uno entra aquí? Creo que es por acá. Ah, ya. Esperad un momento. ¿No os da la impresión de que el nivel del mar de nubes ha subido bastante? Creo que tienes razón. Sí, a veces pasa. Lo llaman marea alta. En serio. Y sucede cuando el titán gormo te atraviesa el mar, ¿verdad? Exacto. Los vaivenes que produce a su paso hacen que en ocasiones las nubes apenas lleguen a sus tobillos. Y otras veces alcancen la altura de su barriga, como ahora. Lo malo es que con la marea tan alta no vamos a poder llegar al sitio donde acampamos. Cierto, esa zona está ahora mismo sumergida bajo las nubes. Supongo que, como el titán no para de moverse, tarde o temprano volverá a salir de la superficie, ¿no? Sí, claro. ¡Oh! Ya lo había oído antes, pero poder verlo en vivo es toda una experiencia. Este tipo de cosas no pasan ni en Lestaria ni en Argentum, desde luego. Creo que empiezo a darme cuenta ahora de lo grande que es Alvest. Pues deja de flipar en colores y andando, que estamos en las puertas de Torikoth. Los titanes de Alres están rodeados por el mar de nubes. Como bien dice Rex, las mareas pueden afectar su transitabilidad. Por ejemplo, que la marea suba o baje, cerrará el paso a lugares que antes podías visitar. O bien te permitirá llegar a sitios previamente inaccesibles. Recuérdalo. Cuando quieras conocer el estado de las mareas del mar de nubes, consulta el indicador de información meteorológica. Fíjate en el icono que ha aparecido en la esquina superior derecha. Si el nivel del mar de nubes supera la línea central, la marea es alta. Si estás por debajo de la línea, en cambio, quiere decir que la marea es baja. Ok. ¡Oh! Y está bien por encima. Arco de Torikoth. Y hemos llegado. Entonces, esto es Torikoth. No ha cambiado la puerta. ¿No? No es nada. Ok, entonces. Te mostraré a un fin. Entonces, estoy fuera de aquí. ¿Qué historia esconderá este personaje aquí, no? ¿No tiene música? Pues es un glitch. Supone que haya música, ¿no? En el pueblito. Ah, ok. Ok. No. Ah, ok. Que es el mío. Ah, claro. Ah, ok. Ah, bueno. No. Pero, ¿quién tiene el coraje de agarrar la llamada del Imperio? Tu corazón fuerte hoy construirá un fuerte Ardain de mañana. Por supuesto, obtienes más que un salario. Pensiones y beneficios están incluidos. Distinguísese, y podrías incluso unir a la nobilidad. Para la gloria del Imperio Ardain y su majestad, Emperor Niall. Vengan ahora. ¿Quién quiere ser el héroe de mañana? ¿Qué es el problema ahí? La recruta. La recruta. La recruta recientemente, han estado recrutando a los autos de todo el mundo. El pool de potenciales está aumentando. Ellos deberían haber salido de candidatos en el ejército. ¿Qué significa potenciales? No estoy seguro de seguir. Solo ve a ver por ti mismo. No lo hagas, hermano. Es demasiado peligroso. ¿Qué haré si algo te ocurre? O si miras por nosotros. Por favor. ¿Qué es? I-I-I know it's dangerous. But... If-If I can be- Become a driver... Out of the way! Ipsqueak! Go! Ipsqueak! Alright! Come on, Blade Boyo! Show me what you got! Huah! 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 Yeah, he's done for. Indeed. Huah! 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 No es lamentable. Espera, necesitas una cualificación para ser un motor. Tal vez la aptitud sea mejor. ¿Aptitud? ¡No! ¿Hay nadie aquí listo para probar su fuerza por la gloria del Imperio? Oh, ¿qué tal de tú? ¿Qué dices tú? ¡Déjate de adelante! ¡Con un fuerte corazón! No, no te preocupes. Tu gran amigo será un motor. Y luego vamos a ser para la vida. ¡Tú tíritas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Yo lo he hecho! ¡Yo lo he hecho! ¡No me lo he hecho! ¡Wow! ¿Pero quién es el Pyra? ¡No me lo he hecho! ¡Gin y Mavis! ¡Los llamaron a eso también! No sé. Lo que sé es que es algún tipo de blade legendario. ¿Por qué no solo... Pregúntelo a ti mismo? ¡Vamos! No hay problema en estar aquí para la reunión, para hacer todo eso aburrido. ¿Y qué significa la ejida? Ya estás en Torigoth, la urbe más grande de Gormoth. Es un buen momento para hablar sobre el desarrollo de las poblaciones. Cada población de Alres tiene una calificación que indica su grado de desarrollo. Dicha calificación puede mejorarse obteniendo puntos de desarrollo. A medida que el grado de desarrollo de una ciudad avanza, los precios de sus tiendas bajan. Ok. Solo tiene un nivel de economía el juego. Qué interesante. Algunos incluso ampliarán su catálogo y ofrecerán auténticas rarezas. Para conseguir puntos de desarrollo, ayuda a los lugareños completando misiones. También puedes obtenerlos hablando con la gente. Más fácil imposible, ¿verdad? Para comprobar el grado de desarrollo de una ciudad, ve de compras a una de sus tiendas o bien selecciona la opción Viaje Rápido en el menú principal. Todo ciudadano ejemplar de Alres debería contribuir a la medida de lo posible al grado de desarrollo de sus ciudades. Aplícate el cuento. ¿Qué hice ahí? No leí. Qué interesante. O sea, que las ciudades del juego tienen un nivel de economía que varía y cambia y sube y baja de acuerdo a cuánto tú gastes en la ciudad. ¿No? Y si tú ayudas a que la ciudad mejore su economía, pues obviamente consumiendo en ella, pues pueden mejorar entonces lo que te ofrecen en las tiendas o bajar precio, ese tipo de cosas. Es interesante. Yo no sé cómo yo haga esto, ¿verdad? Cómo yo haya editado esto al momento. Pero yo voy a dejar de jugar aquí. Si es que aquí empezó el nuevo video, pues nada, lo continuaré. Pero me tengo que ir a dormir. Así que voy a apagar el juego aquí. Y si no, si es la última vez... ¿Cómo es? Si es que terminé el video aquí. Pues nada, espero que les haya gustado este lexto y estos últimos videos. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.